el problema es cuando todo aquel que convive allí quiere regalarse dotarse o darse su propia ley entonces se convierten en legisladores de su propio contrato social por eso es importante que para que haya sociedad independientemente de los preceptos tiene que haber cumplimiento a la legalidad por eso me encanta esa frase del tercer presidente de eeuu thomas jefferson que decía cumplir la ley es mejor que hacerla soy calil michel desde la zeta cada vez más cerca la z101 presenta en una producción de bienvenido rodríguez cada vez más cerca con calil michel buenas noches república dominicana y el mundo bienvenidos a su espacio calil michel desde la zeta cada vez más cerca una producción especial de bienvenidos rodríguez león que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá en nuestra comunidad del dominicano en el exterior que busca la articulación mediante este ejercicio de comunicación asertiva de este hermoso proyecto de nación llamado república dominicana recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales facebook arroba z101 digital instagram arroba z underscore digital twitter arroba z101 digital y por supuesto nuestras redes sociales particulares arroba calil michel p con cal inicio y p al final y también en arroba calil michel en corto por supuesto también pueden encontrar los contenidos desde su espacio en youtube z digital en el playlist de cada vez más cerca nuestro contenido del día julio césar de la rosa presidente de adoco habla de las faltas graves de la cámara de cuenta que obligan su destitución olí matos con su general de república dominicana en orlando habla de política y de los dominicanos en la florida central y yadir enríquez directora del plan social de la presidencia llama ignorante a melania paredes y también pide cuatro años más para el presidente luis abinader abrió la reelección pero antes de iniciar nuestro contenido del día un día como hoy 4 de mayo en 1944 con la participación de antonio de rosa pues fue fundada con capital estatal la compañía dominicana de aviación la sede a aquella famosa dominicana de aviación ya extinta y en 1965 tomó juramento como presidente constitucional de la república después de haber renunciado a su condición militar y haberse juramentado como prdista francisco alberto caamaño de ño es decir que fue presidente como prdista pero de inmediato entrando lo que es nuestro contenido del día ayer se dieron unas declaraciones en esta semana bastante fuera de tono extrañas por parte de janel ramírez que es presidente de la cámara de cuentas respecto al pleno donde él se autodenominó como un preso de confianza y que a veces había tenido que actuar contrario a la ley por eso decía al inicio que es más importante cumplir la ley que hacerla ante esto realmente república dominicana ha reaccionado y varios sectores se han quejado han señalado han protestado por esta situación en donde este importante órgano de control externo pues se despoja de toda la idoneidad y moralidad para auditar a nadie porque la mujer del césar no solamente tiene que ser serbia también tiene que parecerlo pero uno de tantos que han protestado y que han accionado contra esto es la alianza dominicana contra la corrupción adhoco que ha apoderado a la cámara de diputados para que inicie un proceso de investigación obviando la fase de oficio para que esta apodere al senado a su vez y proceda al juicio político y en consecuencia destitución de la cámara de cuentas en su totalidad para hablarnos de esto está con nosotros el día de hoy el doctor julio césar de la rosa quien es el presidente de adhoco a quien de inmediato damos la bienvenida bueno bienvenido hermano gracias complacido de poder compartir contigo esta conversación así es la única situación que usted tendrá que explicarme fuera de cámara como es que yo lo conocí más viejo que como lo veo ahora porque lo veo como renovado no eso me me llena de satisfacción que una persona cuya formación originaria es la arquitectura que tiene que ver con los detalles la belleza lo bien puesto y me diga eso pues yo me lo voy a creer me da el truco después pero lo que sí es un truco que usted está tratando de desenmarañar es lo que ha acontecido con la cámara de cuentas en donde evidentemente ha habido un planteamiento a todas luces incomprensible de parte de su presidente y hemos visto que ustedes desde adhoco han realizado una rueda de prensa pidiendo la destitución de este pleno y el del presidente que pudiera avanzarnos o abundarnos sobre el particular bueno haciendo un ejercicio de ciudadanía pues hemos hecho uso de lo que establece el artículo 22 de la constitución que prevé el derecho de petición conferido a los ciudadanos en atención a ello hemos apoderado a la cámara de diputados a los fines de que inicie un proceso de investigación y presentar ante el senado de la república que haría la veces de tribunal para que conozca de las faltas graves en el ejercicio de subfunciones de los miembros de la cámara de cuentas faltas graves que se pueden enumerar desde el no cumplimiento con lo que son las labores propias de la cámara de cuentas como la realización de auditorías para citar un caso pues tenemos que conforme la ley 10-04 que crea la cámara de cuentas debe realizarse un plan anual de auditorías para el 2023 se elabora ese plan se establecen 79 instituciones que viene siendo un 15% de la mayoría deberían ser todas de ese de esas 79 auditorías o entidades auditables se establece que para el primer trimestre enero febrero marzo se estarían haciendo 17 auditorías pues de esas 17 auditorías no se ha hecho la primera pero no es que no se ha hecho la primera no es que los auditores escogidos por la dirección de auditoría remite al a la cámara de al presidente de la cámara de cuentas para que envíe las credenciales a los entes que van a ser auditados hay de esas credenciales o de esas comunicaciones que tienen entre 55 días hasta 90 días en el despacho lo que constituye una obstrucción para la labor propia de la cámara de cuentas lo que significa que esos auditores se están cobrando sin trabajar esto pues constituye una falta grave porque usted no está dando cumplimiento para lo cual usted está ha sido designado y está cobrando sin embargo me llama la atención el planteamiento que usted hace querido hermano porque evidentemente esto viene cocinándose viene dándose entonces desde la alianza dominicana contra la corrupción ad hoc ya se tenía en este plan este sometimiento o esa raíz de las declaraciones que él da bueno nosotros somos testigos de excepción porque participamos en varias oportunidades tratando de mediar a los fines de que las aptitudes que se estaban ya haciendo una constante y que comenzaban a salir a filtrarse pues nosotros tratamos de que se pudiera de una forma u otra reducir los efectos que hoy día ha provocado esas diferencias el presidente del senado de la cámara de diputados también hicieron lo propio otras organizaciones hicieron lo propio ahora esas declaraciones que emitió el presidente de la cámara de cuentas en donde dice que en ocasiones ha violado la ley y que se siente un preso de confianza y que de 100 auditorías que se programan se programan apenas se hacen 7 de que hay informes con lo cual él no está de acuerdo y que por eso no lo agenda entonces cuando ya se dan estas declaraciones pues llegamos a quiebre entonces hay que buscar una salida institucional que la constitución lo prevé precisamente para resolver solucionar problemas y por ello nosotros como está abierta esa vía como la cámara de diputados no se apoderó de oficio para iniciar la investigación hemos puesto la la el movimiento la opción para que los diputados recibiendo esta petición conforme el mandato de la constitución así mismo se se le enumera y todas las expresiones que se han venido dando y sobre todo algunas informaciones que nosotros tenemos como el presidente del pleno es quien convoca el pleno el presidente del pleno es quien hace la agenda del pleno pues hay informes de auditorías que ya concluyó la consultoría jurídica lo envía al pleno para que el pleno lo conozca y lo remita al ente auditado para las réplicas o cualquier observación que vaya a ser pues él no agenda para citar el caso la dirección general de aduanas en la gestión de enrique ramínez fue auditada se hace el informe de la la consultoría jurídica y se manda al pleno y el director no el presidente no lo ha puesto en agenda de eso han transcurrido 90 días pero y entonces hay otros informes que lo que hace o motiva que la procuradora general de la república la procuradora adjunta visiten a la cámara de cuentas tenemos una solicitud hemos solicitado 84 investigaciones especiales y apenas nos han enviado 12 tenemos casos que tenemos que darle curso nosotros pudimos hacer nuestra propia auditoría con firmas privadas porque pueden hacerlo nada más tenían que solicitarle a la cámara de cuentas la dispensa correspondiente y ellos entonces con sus recursos cubrirla que lo que establece la ley 10 y un 04 entonces esa ese malestar se viene dando por diferencias pero no es como dice porque solamente conocemos la verdad del presidente porque el único que ha salido a los medios porque él sí puede como vocero de la cámara de cuentas hacerlo sin embargo miembros no sin embargo doctor evidentemente la mayoría de la opinión pública está contraria a que se mantenga esa cámara de cuentas hemos visto opiniones de algunos legisladores a favor otros en contra usted entiende que pueda llegarse a la destitución de esta cámara de cuentas bueno es que ya para salud de la institucionalidad es que nosotros calil solamente en república dominicana y en haití no está la situación de pata para arriba después de un presidente de una cámara de cuentas decir públicamente de que ha violado la ley de que se siente preso de confianza y no pasa nada nada más en haití república dominicana en cualquier otro país tuviera esto hecho un desorden debemos darle gracia a dios que por lo menos en algo nos ha favorecido la pérdida de la capacidad de la capacidad de asombro perdida que la hemos perdido porque eso no puede ocurrir y una vez destituida esa cámara de cuentas que podemos aspirar no automáticamente la cámara de diputados convocar a aspirantes y él es hacer una preselección y el senado de las ternas que les remita a la cámara de diputados pues hacerlo eso se puede hacer de manera acelerada de manera rápida si hay voluntad política doctor cerrando en otro orden de ideas cómo ve usted el ejercicio gubernamental en cuanto a la transparencia cómo evalúa la gestión del presidente abinader bueno la intención del presidente evidentemente que es positiva la intención no la práctica de algunos de sus servidores porque si bien es cierto cuando él prometió designar un ministerio público independiente del partido no independiente porque si él lo nombra no independiente así como algunos servidores públicos en algunos estamentos de importancia ya nos no puede exhibir la cámara de cuentas que él había cuestionado la anterior y que había hecho había allanado el camino para que se eligiera una cámara de cuentas independiente independiente que finalmente ha resultado un fiasco pues evidentemente que esos ese punto es negativo hay corrupción en este gobierno naturalmente que las hay que la hay claro hay corrupción hay irregularidades en algunas instituciones que ha llevado que el presidente tenga que desvincular a los designados ahora no ha actuado con la misma fortaleza para uno como lo ha hecho para otros quisiera hacerle una pregunta final doctor de orden conceptual porque siempre todo el nivel de instituciones públicas organizaciones no gubernamentales y alianzas como es el caso de adoco se concentran mayoritariamente en la corrupción pública y nunca en la privada nunca se habla de evasión nunca se habla del tema de las concesiones nunca se habla de que la ley 340 le dan las obras a las mismas personas porque esto bueno adoco no le aplica esa esa apreciación esa observación nosotros fuimos quienes eh impulsamos la la nulidad del contrato de arrendamiento a un empresario del hotel montaña en jarabacoa nosotros fuimos quienes llevó ante el ministerio público a los empresarios socios del estado en las empresas ejejaina ejeitabo por irregularidades en en la repartición de la de las ganancias nosotros llevamos a en en esta gestión del ministerio público las empresas y empresarios que participaron en la construcción de la nueva cárcel la victoria que no fueron incluidos y nosotros llevamos al ministerio público esa denuncia y hemos establecido que en todos los actos de corrupción hay corruptos y corruptores que siempre y en todos los casos así lo ha demostrado la práctica siempre hay participación de empresarios por ejemplo nosotros hemos respaldado la lucha contra la corrupción en el caso que actualmente es el último que el caso denominado calamar donde hay empresarios que admitieron la participación en el entramado dijeron haber dado recursos sin embargo es la fecha y nosotros estamos demandando que se procesen a esos empresarios porque admitieron el el ilícito pero también se hace mención de una denominada casita que era el centro de de recibir de quién era la casita finalmente nosotros hemos pedido que la identifiquen nosotros estamos haciendo nuestra investigación con registro de con la jurisdicción inmobiliaria para que nos digan de quién es la casa la casita aunque uno sospecha de quién es la casita pero hasta que no tengamos las evidencias no podemos identificar ahora esa exclusión de esos empresarios delatores que admitieron el ilícito esa exclusión por parte del ministerio público no cierre el caso cualquier ciudadano cualquier organización pueden adición querellarse contra ellos y qué mayor prueba que en la solicitud de medida de coerción contra los imputados hoy día están guardando prisión preventiva uno y otro prisión domiciliaria está la mención claro de esos empresarios y de la casita que fue el centro de operaciones ojalá que todas las instituciones que luchan la contra la corrupción pues sigan la métrica de la alianza dominicana contra la corrupción hacemos el esfuerzo julio césar gracias por estar con nosotros en calil michel desde la zeta cada vez más cerca llévatelo francis